Uruguay decidirá en noviembre si apuesta por la continuidad del Frente Amplio con su candidato Daniel Martínez o el cambio que supone el aspirante del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, después de que ambos quedaran este domingo como los más votados en las elecciones. Con un 84% de escrutado real, la coalición de izquierdas que gobierna Uruguay desde 2005 obtuvo un respaldo del 39,95%, mientras que el Partido Nacional logró el 30,2%. Sabedor del desgaste al que el Frente Amplio está sometido tras 15 años en el poder, el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, que logró en torno al 40% de los votos, apeló al diálogo con otras fuerzas políticas y para ello aludió a figuras históricas referentes de los tres grandes partidos. Mientras tanto, el candidato presidencial del Partido Nacional, que obtuvo cerca de un 29% de los votos para terminar segundo por detrás del candidato de izquierda, aseguró que el próximo gobierno en Uruguay deberá ser multicolor y para ello tendrá que lograr acuerdos de entendimiento con otras fuerzas políticas. Los dos candidatos confirmaron los pronósticos en una de las elecciones más reñidas de los últimos años y quedarán en manos de la decisión de los votantes en noviembre, que elegirán entre un cuarto mandato de la izquierda o un giro a la derecha del país suramericano.